Pues, vamos a empezar el top, ¿no? Sí, venga, vamos a empezar ya. ¡Pues, chale, no! Para que ustedes puedan realizar estas dos cositas. Chicos, si ustedes quieren hacer saludos en uno de los próximos videos, simplemente tienen que ir a seguirme a mi Twitter. Twitter, eh, mi Twitter es arroba willygamer. Y, pues, allá me siguen ustedes en Twitter. Y, así, yo les voy a poner un tuit. Eh, les pongo un tuit. Eh, eh, voy a, quieren mandar, les voy a mandar saludos. Y, pues, si ustedes les dan un retweet o me gusta, pues, les voy a mandar un épico saludo. Así que vayan a seguirme a Twitter si quieren hacer saludos en uno de los próximos videos. Básicamente, tío, les traigo un nuevo video, chicos, con respecto a lo que podría ser implementado. O, bueno, a lo que, a lo que falta en NCP para que sea igual a PC las cositas que necesitamos. Cosas que quisiéramos nosotros que fueran implementadas en Minecraft Pocket Edition. Ya sea la versión que sea, pero simplemente nosotros queremos estas cosas. Como primera cosita, nosotros tendríamos la segunda mano. Nosotros, evidentemente, sabemos de que la segunda mano actualmente está funcionando en NCP. Porque, ojo, sí hay una segunda mano. Pero, ojo, acá es donde viene lo controversial. Que esto está funcionando, pero simplemente funciona como un respaldo para el tótem. Ya que solo sirve con el ítem del tótem. No sirve con absolutamente ningún otro, ni con algún otro material. Con el tótem y con la flecha, chicos, es lo único que se ha implementado. Y lo único que se ha podido colocar en la segunda mano, chicos. Actualmente es lo único en lo que nosotros podemos colocarnos en la segunda mano. No hay absolutamente nada más. Acá podríamos ver de que se mira bien. Pero realmente, chicos, no nos podemos poner una espada. No nos podemos poner absolutamente nada en la segunda mano, chicos. Lo único que podemos ponernos es el tótem y las flechas. Y esta es una de las cosas que más pide la comunidad. Como segunda cosita, y en referencia a la número uno, tendríamos los escudos. Básicamente, chicos, nosotros sabríamos que los escudos. Actualmente se ha dicho muchísimo y se ha especulado muchísimo de que será implementada una próxima versión de Minecraft Pocket Edition. Ya sea 1.2 o 1.3 o 1.x. Y realmente esto, chicos, lamentablemente ninguno de los desarrolladores nos ha hablado. Ninguno de los desarrolladores nos ha dicho, sí, realmente esto va a ser implementado. No, esto no va a ser implementado. Chicos, lamentablemente no. Ninguno de los desarrolladores nos ha dado mayor información. Ninguno de los desarrolladores nos ha dicho, sí, chicos, esto va a ser implementado. No, chicos, lamentablemente no. Nadie ha mencionado nada con respecto de eso. Pero nosotros creemos que muy probablemente va a estar implementado en una próxima actualización. Chicos, esto con referencia a lo primero, ya que si nosotros no tenemos la segunda mano, no podemos implementar el escudo, ya que el escudo sería implementado en la segunda mano para así que tenga una funcionalidad. ¿Qué funcionalidad tenga de que nos proteja de mobs o de alguna otra amenaza que podríamos tener nosotros en el juego? Como tercera cosa, nosotros tendríamos los fuegos artificiales. Nosotros sabríamos que los fuegos artificiales son algo que realmente ya está en NCP, pero, pero aún no está al 100%. Nosotros sabríamos de que esto ya está, pero con atoms en externos, ya que si nosotros nos ponemos a buscar acá, no vamos a encontrar absolutamente nada. Y, chicos, acá se hace referencia a algo ya que dicen muchísimas personas, Willy, pero los fuegos artificiales no se pueden implementar porque quizás no estén en los planes de los desarrolladores. Y, chicos, lamentablemente yo pienso que es absolutamente eso lo que pasa. ¿Por qué? Porque hay demasiados atoms en los cuales tú puedes implementarte los fuegos artificiales y no te provocan absolutamente nada de lag y van al 100%. Ahora bien, yo sé, yo sé de que quizás es porque provoca lag, pero ahora viene la cuestión. Hay personas que no trabajan en Minecraft y pueden generar esto sin que les dé lag. Y los mismos desarrolladores de Minecraft lo hacen y les da lag. O sea, que perraga. Como cuarta cosita, chicos, tendríamos los cristales de colores, chicos. Esto se ha hecho muchísimo, pero muchísimo en referencia de que los cristales de colores provocan mucho lag y lamentablemente bajan los frames o los FPS que son los fotogramas por segundo. Los cuales dicen los desarrolladores, esto sí ya lo han mencionado, de que los desarrolladores lamentablemente cuando lo implementan bajan. Ya que nosotros sabríamos de que los cristales tienen cierta transparencia. Acá podríamos ver de que tienen cierta transparencia para que se mire y pues lamentablemente los desarrolladores no han podido quitar esto. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen, pues con color les da cierto lag. Bien, con esto realmente, chicos, para mí se me hace súper, pero súper mega absurdo que digan esto a los desarrolladores ya que como les había dicho con el punto número 4, número 3, es que ya los fuegos artificiales ya están con add-ons los cristales de colores. Igualmente ya hay demasiados add-ons, hay hasta APK solo con cristales de colores. Y los desarrolladores no pueden implementar esto, ¿en serio? Una de las últimas cositas y las cuales piden, pero realmente no es la gran mayoría de gente, serían las banderas o los banners. Nosotros sabríamos de que esto se implementó a NCPC desde la 1.10 o 1.11, lamentablemente no estoy muy seguro, pero esto se implementó y esto empezó a aparecer en las N-Cities. Y básicamente en Minecraft Pocket Edition se implementaron las N-Cities, pero lamentablemente no se implementaron las banderas. Esto fue una de las cositas las cuales se más especuló por qué no se implementaron, por qué en NCPC sí se implementaron las N-Cities, por qué sí se implementaron y en NCP no. Entonces realmente muchísimas personas tienen en cuestión de duda, pero lamentablemente ninguno de los desarrolladores nos ha dicho ninguna información con respecto a los banners o las banderas. Así que por esto sí no podemos opinar absolutamente mayor cosa, porque los desarrolladores no han informado absolutamente de nada. Por mi parte esto sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye.